Nosotros escuchamos la vez pasada un anuncio por parte del Presidente de la República de que se iba a utilizar el 40% de la tasa de seguridad. Nosotros escuchamos eso y lo recibimos con aplausos y muy alegres porque ya es tiempo de que el gobierno empiece a invertir en el tema educativo. Ya no podemos más, es necesario que se abran nuevos centros educativos, es necesario que también se creen nuevas plazas docentes porque imagínese usted que en pleno siglo XXI nosotros estemos con centros unidocentes donde un docente tiene que atender 6 grados y cada grado con prácticamente 45, 50 niños y niñas. Entonces no podemos hablar de calidad educativa cuando todavía existen este tipo de centros educativos. También hay 2.000 centros educativos bidocentes donde solo hay 2 docentes atendiendo la misma cantidad de cursos. Entonces sí creemos que es urgente y necesario que el gobierno empiece a invertir. Nosotros como organización hemos visto la necesidad que está padeciendo el sistema educativo, también la necesidad del sector magisterial con un salario precarizado y hemos impulsado una iniciativa ciudadana que va a venir a contrarrestar mínimamente las necesidades porque dentro de esa iniciativa ciudadana estamos pidiendo un aumento salarial de 20.86 lempiras, lo que reflejaría un impacto de 3.200 lempiras de aumento al salario de los docentes y también dentro de la misma iniciativa nosotros estamos solicitando que se destine un presupuesto de 289 millones de lempiras para infraestructura de los centros educativos.